Pero bueno, espero que por supuesto lo que os cuente os resulte de interés y os aporte cosas nuevas. Lo que sí os pediría por favor es que interrumpáis, que comentéis, me encantaría saber a lo que os dedicáis, qué tipo de negocio tenéis y así podréis ir adaptando un poco los ejemplos que os van a ocurrir a vuestra realidad del día a día. También me gustaría decir que tengo casa en Denia, o sea que estoy enormemente feliz de estar aquí y además trabajando, que no es algo habitual. Entonces, bueno, pues eso, y aún más estoy interesado de que os guste. Bueno, por supuesto agradecer a mi talento, a la EOI, a Oren, el tener invitada hasta aquí. Bueno, os comento un poquillo mi realidad, lo que soy y lo que yo creo que os puedo contar. Tengo la, digamos, la particularidad de que estuve, de que en mi inicio empecé como informático en una gran empresa. Entonces, bueno, pues digamos que soy tecnólogo o algún día fui tecnólogo y es algo que me gusta, que me encanta y que digamos a todo lo que me he dedicado luego en posterioridad pues he intentado que la tecnología estuviese muy presente. Entonces, bueno, pues he tenido la suerte de que la tecnología es un motor de cambio fundamental y yo creo que lo he hecho como un, ha sido un activo mío, me ha venido fenomenal y bueno, pues estoy encantado. Dejé la empresa y monté un restaurante justo enfrente donde estamos situados y durante los 10 años siguientes pues me he dedicado a llevar un comercio de hostelería más o menos complejo, digamos del menos sencillo que arrancar un negocio de sencillo en lo que era, pero bueno, pues fuimos creciendo, nos metimos en el catering, crecimos con más ubicaciones, empezamos a la servicio de empresas y luego vino la crisis, aprendimos a cerrar empresas, a cerrar locales, o sea que ha sido un periodo la verdad apasionante desde el punto de vista profesional y un poco una vorágine desde el punto de vista personal, pero bueno, como todo pues obviamente se aprende o intentamos aprender y esperemos que a partir de ahora pues todas esas enseñanzas pues nos ayuden a tomar mejores decisiones. He participado o participo en dos acelerados de startups que es un concepto un poco raro, pero sabéis que ahora mismo el emprendimiento está en, bueno pues todo el mundo está súper interesado, desde las grandes empresas, desde las administraciones, porque sin lugar a dudas es una manera, es una salida a la crisis natural, además una salida bonita. Bueno, pues estas empresas lo que se dedican es fundamentalmente es ayudar a los emprendedores a dar forma a su modelo de negocio y a que sus posibilidades de éxito pues aumenten. La verdad, a mí personalmente yo no sé lo que podría aportar a estas startups, pero a mí me ha venido muy bien porque ves un poco la realidad de todos esos emprendedores y sobre todo también participar con gente que conoce o que tiene formación o experiencia en otras áreas que ha sido también pues a mí me ha venido muy bien para aprender de las experiencias y de lo que ahí discutimos. Y bueno, también me invitaron a participar en la Junta de Directiva de la Asociación de Hostelería de Madrid y como yo normalmente digo que sí a todo, aunque no me pare, pues ahí he estado cuatro años y también me ha venido muy bien para ver un poco distintos comercios. A lo mejor estoy yo obviamente un poco más especializado en hostelería, pero yo estaba muy metido en lo que era hostelería más profesional y aquí vivimos mucho hostelería comercial, ¿no? Entonces también me ha venido muy bien para ver pues experiencia en comercios en general, ya no solo restauraciones sino también hostelería y para aprender de qué funciona y qué no funciona, ¿no? Entonces bueno, pues espero que tengamos oportunidad de ir viéndolo. Y ahora pues como parece que lo que aprendo, me gusta tirarla a la basura y empezar de cero, pues ahora estoy metido en el mundo de la impresión en 3D, haciendo figuritas como dice mi mujer, y esperemos pues que me pueda ganar la vida con ello, ¿no? La verdad es muy interesante, apasionante y espero que, es algo que va a estar seguramente en el futuro, pero bueno, espero que tengamos éxito, ¿no? Y nada más, lo que quiero arrancar con la presentación de hoy es un poco ver la situación en la que nos encontramos, que todos, no os voy a contar nada, que no estemos sufriendo todos o que no lo sepamos. Y luego, digamos, inventarlo en 3 o 4 grandes grupos, analizar un poquito y daros alguna herramienta, alguna metodología que os pueda ser de utilidad cuando volváis a vuestro comercio, ¿no? La situación pues ya sabéis, ¿no? Cambio continuo, acelerado, una auténtica locura. Lo que antes se tardaba 30 o 40 años en plantar, pues ahora mismo sucede, ¿no? Y el que era el número uno como Nokia o Blackberry hace 10 años, pues ahora mismo no es absolutamente nadie, ¿no? Entonces los cambios son cada vez más continuos y la implementación de esos cambios cada vez es más rápida y más acelerada, ¿no? La oferta es ilimitada, o sea, antes pues veíamos los canales de televisión y estábamos hasta contentos, ¿no? Ahora podemos comprar prácticamente cualquier cosa. O sea, yo no me he encontrado nada en mi vida, tampoco me he puesto a ello, ¿no? Pero no me he encontrado nada en mi vida que no se vende en algún lugar del mundo vía internet, ¿no? Entonces la oferta es ilimitada y eso pues obviamente hace que el escenario cambie, ¿no? Y hace que el escenario sea ultracompetitivo porque estamos todos, los que tenemos comercio, todos los que vendemos, estamos compitiendo por la atención de la gente. La gente sabe que tiene oferta ilimitada, le cuesta decidir y sabe que tiene un montón de sitios donde elegir y eso hace que todo sea mucho más competitivo, ¿no? Por supuesto, el cliente es el rey, ¿no? O sea, puede elegir donde como quiera, casi puede poner el precio, casi puede, como gestiona la reputación de los comercios o de las empresas, sabe que su opinión y lo que comparte y lo que dice a sus amigos por Facebook o por TripAdvisor o cosas de estas, tiene mucha repercusión y sabe que es el rey y eso, ¿no? Es que no es que lo sea, que seguramente lo ha sido siempre, pero el problema es que lo sabe, ¿no? Y eso pues en manos de quien pues a veces es peligroso, ¿no? Hay que saberlo, ¿no? Y luego que duda cabe que todos hemos sufrido, según qué comercio y según qué sector, pues un trasvase de compras de comercio tradicional a comercio online, como es lógico y normal, ¿no? Pues supongo que lo hemos sufrido todos. Aparte de la caída en consumo generalizado, que eso también se ha sufrido online, algún traspase de offline a online, ¿no? O sea, que doblemente problema. Bueno, los mensajes. Realmente tres, ¿no? Uno, que hay que estar al día, por supuesto, en torno de tanto cambio, es irremediable que estemos al día como propietarios de negocio, como gestores de negocio, que el cliente sea del centro, nos guste más o menos, es de donde tiene que partir todo. Sí quiero entrar en lo que es la parte de comercio online, comercio tradicional y cómo ambos comercios coexisten, qué tiene el bueno en uno, qué tiene de bueno el otro y cómo podríamos complementarlo. Y luego la última parte, hablar un poco de tendencias globales que en vuestra realidad del día pueden ser que os influyan más o menos, pero que es bueno que las veáis y que vosotros analicéis si realmente son trascendentes en vuestros locales o no lo son, ¿no? Si son tendencias generales, ¿no? Que pueden ser, pues obviamente, canalizadores de oportunidades o de amenazas. Vale. Bueno, sin lugar a dudas, tener una empresa significa la responsabilidad de tener que estar al día. O sea, lo buenísimo que tiene ser empresario es que nosotros tomamos las decisiones de todo, desde la cosa más trivial hasta la cosa más importante y que desde ello dependa la supervivencia de nuestra empresa y también es el rollo, ¿no? Pues supongo que a muchos nos gustaría a veces no tener esa responsabilidad y que la tuviesen otros, ¿no? Pero bueno, supuestamente estas cosas nos gustan, ¿no? Entonces, irremediablemente con tanto cambio y con tanto ciclo tenemos que estar al día, nos guste o no. Yo creo que antes, yo tampoco conozco mucho otra realidad, pero antes sí la gente tenía la concepción de que si te montabas un negocio iba a ser para toda la vida o si tenías un empleo iba a ser para toda la vida. Y eso, pues yo creo que era maravilloso porque tienes la certidumbre y la tranquilidad de que todo iba a ir bien, pero desgraciadamente eso no pasa o cada vez pasa menos, ¿no? Los negocios hay que saber cuándo abrirlos, hay que saber cuándo transformarlos y hay que saber cuándo cerrarlos. Y es una locura emocional porque es el trabajo, es donde has metido la hipoteca en tu casa, es donde has metido todo el dinero, es lo que te da las alegrías y las tristezas, pero hay veces que tomar decisiones y esa puede ser una de ellas, ¿no? Entonces, el saber cuándo hay que abrir algo desde el punto de vista empresarial de negocio es muy importante. El saber cuándo le tienes que dar una vuelta porque la gente se está empezando a cansar de tu modelo y le tienes que dar un cambio es fundamental. Y, oye, pues si no han salido las cosas bien o si no han cambiado tanto y tienes que dejar una cosa y ponerte a otra, pues también es una decisión que hay que tomar, ¿no? Entonces, todos esos cambios tenemos que aprender a anticiparlos, a detectarlos. Si tienes un videoclub es mejor que sepas que esa industria tendrá a desaparecer que no, que cuando te das cuenta de que estás vendiendo una décima parte de lo que vendías hace cinco años y ahora ya no tienes ni la pasta, ni el tiempo, ni la energía para hacer cambios. Eso hay que ver que la industria del videoclub tiende a desaparecer y en el momento en el que tienes pasta y antes de que empiece todo a destruirse es cuando tienes que poner los recursos y la energía a cambiar cosas, ¿ok? Bueno, ¿qué os sugiero que hay que hacer? Pues, obviamente, estar informado. Son novedades, yo no sé, entiendo que muchas de estas cosas las estéis haciendo, pero obviamente cada sector tiene sus, digamos, sus blogs de referencia o sus sitios donde ir a mirar qué está pasando, ¿no? Tiene sus gurús, por así decirlo, o sea, gente que se dedica, bueno, pues a ver qué está pasando en el mundo de, yo que sé, de las ópticas, por ejemplo, y cuáles son los cambios y cuáles son las tendencias y hablar sobre ello, ¿no? Pues, obviamente, es una de las cosas que tienes que hacer, ¿no? Por ejemplo, yo no sé, ¿de aquí cuántos de vosotros tenéis Twitter o usáis Twitter? Vale, yo, por ejemplo, si os fijáis, ni lo opuesto, que esto es como un crimen para un ponente, yo soy usuario de Twitter únicamente como lector, o sea, no comento, porque no me da cosa, no sé, yo creo que no le interesa a nadie lo que yo tenga que comentar, ¿no? Pero Twitter me parece una herramienta fantástica para estar al día de lo que pasa, porque toda persona que quiere, que es, entre comillas, gurú o experto en el sector, en todas las noticias, todo lo suelta atrás de Twitter, ¿no? Comenta, mete los enlaces que cree interesante, por supuesto, si tiene referencias o gurús extranjeros van a estar en Twitter, entonces es una muy buena manera de estar al día de lo que pasa. Pues viendo de vez en cuando, si hay alguna noticia que te interesa, la lees, si quieres archivarla, la archivas, y si no, es que no vamos pasando. O sea, que es, digamos, es otra manera buena de descubrir nuevos blogs, si coges, por ejemplo, a un tío que te gusta cómo escribe o las cosas que cuenta, es tan fácil como meterte en Twitter y ver él a quién está siguiendo para saber cuáles son sus fuentes y de ahí elegir las que os puedan ser más interesantes para vosotros, ¿vale? Esto lo suelto como herramienta, aunque solo sea como consulta, muy interesante. Facebook, por ejemplo, ya sabes que está más orientada al ocio, entonces este tipo de contenido no suele estar, ¿vale? Pero claro, no tenemos si tenemos un restaurante, pues lo lógico es que si hay alguien que está hablando sobre nuevas tecnologías en restauración o nuevas tendencias gastronómicas, pues estés saltando. Pero en un momento dado sí puede haber, digamos, blogs que puedan ser más sectoriales, como por ejemplo tecnológicos de pymes que te puedan interesar o alguien que hable de formas de pago, si tú crees que la forma de pago podría ser algo diferencial que ofrecer a los clientes, ¿no? O sea, ir a cosas más verticales, más específicas, atención al cliente, que os puedan interesar, ¿no? Y que vosotros sepáis que es algo que tendría mucho valor para los clientes o para vuestro negocio, ¿no? Pues también sería otro de los blogs que os sugeriría que miraseis o que os suscribieseis o que con frecuencia miraseis, ¿no? Puede ser interesante también que miréis en lugares geográficamente más avanzados. Por ejemplo, si quieres montar un restaurante en Madrid y quieres montar un restaurante moderno, pues lo lógico es que te vayas a lo mejor a una zona como Ochuca, no sé si conocéis Madrid, pues una zona donde supuestamente están los restaurantes más, digamos, más modernos o los que van marcando un poco más la tendencia. O sea, es cuestión de ir a zonas o en diseño, pues siempre todo el mundo habla de que Barcelona es, digamos, la puerta de entrada del diseño a España. Pues habrá que estar pendiente de qué está pasando en Barcelona porque lo lógico es que luego, en algún momento, acabe entrando en España. Yo, por ejemplo, pues a lo mejor consulto lo que están hablando gente de restauración en Estados Unidos. De ahí hay muchas cosas que simplemente no sé qué hacer con ellas, pero hay alguna que me puede estar marcando un poco lo que puede ser tendencia en España en dos o tres años. Pues hábitos de consumo o cambios de tendencia de comer este tipo de comida o este otro tipo de comida, ¿no? Cosas que al final todos sabemos que acaban llegando de una manera u otra, ¿no? Más, sobre todo en este mundo, pues eso tan súper globalizado, ¿no? Y luego, pues puede haber sectores con similitudes. No sé, esto cada uno lo que tenéis que ver. Imaginad, yo que sé que en el sector de la automoción, pues tienen una similitud porque la manera de atender al cliente es muy parecida a la nuestra. Bueno, pues a lo mejor estar un poco al tanto de si ha salido alguna novedad que pueda ser aplicable de nosotros cogerla, que eso también es innovar, y si no, por supuesto, rápidamente descartarla, ¿vale? O sea, geográficamente qué sitios creéis vosotros que puedan ser referencia, otros sectores que también nos puedan ayudar porque hay asimilitudes con el puesto y, por supuesto, las sectoriales, ¿vale? Bueno, hay una herramienta que se llama Google Trends, todos conocéis Google, obviamente, bueno, pues estos tienen como 100 funcionalidades distintas, están creando y generando cosas continuamente. Y una de ellas es Google Trends. Trends es tendencias, ¿no? Entonces, básicamente lo que haces es metes ahí un término, dos términos, tres términos, o sea, palabras, y te dice si la gente lo ha buscado mucho, poco, en qué zonas lo ha buscado, si ha habido una cierta estacionalidad, o sea, si lo ha buscado más en el mes de helado, yo qué sé, pues más en mayo o junio, el típico punto estacional, ¿no? Y puedes filtrar, puedes suscribirte, con lo cual te van informando cómo evoluciona eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí os pongo un ejemplo que es, interesa hablar más del tiempo del término bombones en Google Trends. Entonces, ahí veis todos los picos, que es la estacionalidad, pues a lo mejor justamente en la época más de navidades, que hay una cierta estacionalidad en el mundo de los bombones. Y veis, además, que a medida que va avanzando en el eje de la X en el tiempo, pues se va creciendo, o sea, los bombones están de moda, ¿no? Bueno, me entendéis, ¿no? Este tipo de cosas las veis, ¿no? Y además, Google Trends tiene otra cosa muy interesante. Si veis, por ejemplo, que te dice cuáles son los términos relacionados. O sea, tú, imaginais que tenéis una tienda que vende bombones, chocolates, y dices, joder, pues vamos a ver cómo es esto de los bombones y tal. Y empiezas a ver términos relacionados y dices, joder, es que te das cuenta de que bombones de chocolate, que yo creo que esto no nos sorprende a nadie, ¿no? No sé por qué hacen bombones que no salen de chocolate, igual que las pastas de té. Pero bueno, eso es otra cuestión. Ahí veis que está súper agredo. En términos, hacer bombones, recetas de bombones, más ojo, recetas de bombones y más ojo, recetas de bombones. Entonces, lo que está pasando es que la gente quiere hacer bombones en su casa. Entonces, tú dices, bueno, yo vendo bombones, pero ¿por qué no vendo, aparte de bombones, el chocolate, las cápsulas donde va, en los toppings que se le echan a los bombones, etcétera, etcétera? Entonces, pues es interesante desde el punto de vista de que ves algo que es un producto muy vuestro, un ingrediente, una materia prima que vosotros utilicéis y veis cómo, qué uso le está dando la gente, ¿no? O la aplicación que vosotros tenéis en mente, que es la que siempre ha habido, pues puede ser que la gente, por la razón que sea, le esté dando otra aplicación que pueda ser interesante para vosotros y que surja un nicho que vosotros no sabíais que existía, ¿no? Luego os conto alguna cosa de friki que he hecho yo para que veáis que, bueno, pues que a los frikis hay que sacarnos el dinero como todos. Si todos somos frikis, ¿no? Vale, el cliente. Bueno, pues ya no hemos hablado antes, ¿no? Está informado, o sea, hay veces que está hasta más informado que uno mismo y es que es inevitable imaginar los médicos lo mal que lo tienen que estar pasando con esas cosas, ¿no? Pero yo creo que a todos nos pasa, el típico que viene, nos cuenta y que sabe más que uno, ¿no? Al final sabrá o no o beberá de unas fuentes mejores o peores, pero la verdad es que te obliga a tu estar súper informado, lo cual, entre comidas, es bueno, ¿no? Por supuesto, el cliente una inmensa oferta que tiene disponible, lo que hablábamos antes es influyente como nunca y lo sabe y exige que la oferta se adapte a él y no al revés. O sea, nosotros antes, hace 30 años, veíamos la 1 y la 2 y ahora, por supuesto, la oferta, si quieres que vea en tu cadena, tiene que estar súper adaptada al cliente. Esto es extrapolable a cualquier cosa. Conclusión, el cliente en el centro. Preparando esto, he visto esta frase que me gusta y que es la orientación al cliente, que siempre se habló. No es un valor añadido porque la orientación a las personas, la empatía y más en el comercio ya no puede ser una opción. O sea, que esto es como la valentía en los soldados, esto hay que darla por sentada y si no estás orientado al cliente y si tu cliente no está en el centro de todo, más tarde o más temprano tendrás algún problema porque tu ventaja competitiva probablemente desaparecerá con el tiempo. Vale, ¿cuál creo que es el papel de un comerciante en este caso? Pues lo más importante, no solo en un comercio, o sea, en cualquier tipo de negocio que pretende vender algo a alguien es conocer al cliente, o sea, conocerle íntimamente qué le gusta, qué no le gusta, qué quiere, qué valora, qué no valora, o sea, no la percepción que tú tienes, ¿no? No como siempre se ha hecho que es que yo tengo un producto y vamos a ver a quién se lo vengo. Este, digamos, este enfoque es incorrecto de producto y buscar cliente. Entonces, en algún momento tenemos que enfrentarnos, obviamente, si vosotros tenéis un comercio y tenéis un producto que vender, ese ejercicio lo tenéis que hacer. Pero el ejercicio puro, por así decirlo, es partir del cliente de sus necesidades, de los problemas que tiene y ver qué soluciones podemos nosotros prestarle. Si además hacéis ese ejercicio vais a abrir la mente en el sentido de no intentar colocar el producto que vosotros tenéis, sino ver qué otros productos o qué otros servicios o qué conocimiento vosotros tenéis que el cliente valore y que a día de hoy, porque no lo habíais valorado, pues simplemente no lo estáis ofreciendo. O sea, el cliente es el centro de todo. Abre canales de comunicación. Como esto va de conocer al cliente, por supuesto, cuando tienes un comercio, el trato personal lo es todo. Pero hay muchos canales de comunicación que tenemos a disposición de todos que podemos abrir. Hablamos de Twitter, Facebook, correo electrónico, una web, Whatsapp, muchos. Por supuesto, no se abre un canal que no se va a atender bien. Entonces, si sabéis que abrir un canal, pues tiene una serie de consecuencias que tenéis que valorar. Si dais el móvil a un cliente, pues hay que dejarle muy claro que pretende estar en una vida personal y de vez en cuando descansar. Entonces, pues ese tipo de cosas hay que dejarlas claras. Si abrís Facebook, pues tenéis que estar al tanto de si alguien escribe algo, comentarlo, poner contenido, etcétera, etcétera. Pero si os apetece, si creéis que tiene valor y si creéis que tiene utilidad y como canal puede ser útil para vuestro tipo de clientes, abridlo y escuchad, porque es una fuente de información y de conocimiento. Es el primer punto fundamental. Concentrate en el valor, lo que comentaba antes. El valor es otro concepto también súper útil y que se habla muchísimo. Que es, el valor es todo por lo que el cliente está dispuesto a pagar. Entonces, si yo quiero tenerlo un día antes y el cliente se lo valora y está dispuesto a pagar por ello, eso es valor. Si el tener, yo qué sé, esto aquí y esto aquí, el cliente no va a pagar por ello, que esté en una ubicación u otra, eso no es valor. Eso no le da valor al cliente, ¿vale? Otra cosa es que el ver bien el producto, el poder tocarlo, el verlo, eso sí aporta valor. Por eso, entre otras cosas, se va a un comercio, ¿vale? Pero el valor es fundamental. Saber qué es lo que valora tu cliente, otra vez lo mismo conocerlo. Saber qué es lo que valora el cliente es lo que hace que esté dispuesto a pagar por recibir ese valor, ¿vale? Y eso tienes que saberlo. Y luego, una vez que ya tienes el conocimiento de quién es tu cliente, de quiénes son vuestros clientes, una vez que ya sabéis lo que valora el cliente y, por tanto, está dispuesto a pagar, y entonces, pues, o sea, llega el momento de crear el producto. Si os fijáis, lo que he comentado antes de que el enfoque no es tener un producto y vamos a buscar a clientes para vendérselo, sino voy a trabajar con este segmento de clientes, con este grupo de clientes, qué necesidades tienen, qué problemas tienen, y ahora vamos a ver qué es. Yo, con mi conocimiento, con mi experiencia, con mis proveedores, qué le puedo ofrecer, ¿vale? O sea, cliente y luego producto o servicio. Ese es el enfoque. Y en algunos casos, incluso, se puede hasta diseñar conjuntamente esa solución al producto. Y eso hace que en el momento en el que lo lances, ya tengas compradores. O sea, tienes hasta el pre-marketing hecho. Esto no me ha pasado todavía, ¿eh? O sea, esto de que decirle a uno, oye, vamos a hacer el menú del día de mañana, y dice, anda, vete, ah, cuidas. El menú del día de hoy, tío, ¿no? O sea, entenderme. Pero pasa, ¿eh? En algunas cosas pasa. A mí no me ha pasado nunca. Vale. Os voy a comentar dos herramientas que existen, que son un poco herramientas típicas teóricas, que yo soy muy de herramientas, a mí sí me han servido, y si creéis que es importante, pues yo las echaré un vistazo, y a lo mejor no todo, pero sí le daría una vuelta, ¿vale? Porque a lo mejor os puede ser interesante. Es el mapa de empatía, y la siguiente, que es el tapiz de valor, proposición de valor, con hombres así un poco rimos, ¿vale? Aquí, básicamente, lo que consiste esto es en arquetipar al cliente, o sea, empatizar con él hasta casi hasta el absurdo, o sea, sentar y decir, mi cliente tiene de media, entre 30 y 40 años, imagina un bar de copas, pues mi cliente tiene entre 30 y 40 años, está soltero, viene aquí porque quiera llegar, o porque viene con los amigos, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y entonces, en cada una de esas partes, va simpatizando de eso, de qué ve, qué siente, qué le preocupa, o sea, qué le influye, o sea, si su amigo viene con gomina, pues él se echa gomina, si su amigo toma una bebida, pues él también toma esa bebida, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, vas empatizando en todos los aspectos para ver, bueno, pues qué quiere, qué le influye, cuál es la manera correcta de atacarle, qué mensajes es el que tienes que lanzar, qué tienes que evitar, etcétera, etcétera. Ejercicio interesante, que no voy a profundizar, porque sería para, para estar prácticamente un día dentro. Mapa de la empatía, ¿vale? Pues si tenéis que ver, podéis utilizar este enfoque o otro, pero conocerás a vuestro cliente, ya sabéis que es esencial. Y luego este, que es el tapiz de proposición de valor, que es, una vez que ya sabes, la parte de la derecha, ¿no? De, bueno, pues, qué quiere, o sea, pagando ese producto, ese servicio, qué es lo que quiere, la parte de la derecha, imaginar, regalar, ¿no? Pues tienen, todos tenemos que hacer algún regalo de ese pueblo. Bueno, pues, el problema de la utilidad sería hacer un regalo. ¿Cuál es la frustración? Que sería la parte de abajo en la roja, pues es no saber qué regalar, o sea, es que no tengo ni idea. Llego a mi mujer y no sé qué regalarle. Siempre, y pasa todos los años, ¿vale? Y el gain, o sea, el beneficio que espera es, obviamente, que le guste el regalo. ¿Vale? ¿Vale? digamos, cuando, cuando encuadras un poco el problema, o lo que tiene que hacer, y es un problema, además, recurrente, imaginar, pues tiene que ir a comprar el pan todos los días, ¿vale? Es un problema recurrente, un trabajo que quiere resolver, que quiere cubrir, que les ha generado una frustración grande, o que está un beneficio alto, ¿vale? Cuando está todo identificado, entonces nosotros creamos, en la parte verde, la solución a ese problema, o cómo cubrimos esa necesidad, ¿vale? Qué pastillitas le damos para, para superar esas frustraciones, bueno, cómo, cómo le generamos ese beneficio que está buscando, y, por supuesto, cuáles son los productos o servicios que tangibilizan eso, ¿vale? Es un ejercicio interesante también. Si queréis, pues, internet, y buscáis, lo del Value Proposition Canvas, o si tenemos tiempo y queréis que pongamos algún ejemplo, pues lo ponemos, ¿vale? Pero si os fijáis, con estas dos herramientas, lo que estamos haciendo es, empatizar con nuestro cliente, con nuestro cliente tipo, si, por ejemplo, yo cuando tenía el restaurante, tenía dos tipos de clientes, el cliente particular, que era el que iba a comer todos los días, y, por así decirlo, el cliente profesional, que era el que me contrataba, a lo mejor, los catering para reuniones. Pues, lo lógico es hacer el nuevo empatía para los dos. Y, por ejemplo, la secretaria, que era la que me pedía los catering, pues, ver, a esta le preocupa quedarse corta, o le preocupa que su jefe la riña, porque se ha gastado mucha pasta, o le preocupa repetirse, y que le cueste mucho dinero, o le preocupa que llegue tarde, todo ese tipo de cosas, que es lo que busca, quedar bien. Empatizáis con cada uno de vuestros arquetipos de clientes, y eso os va a dar mucha información sobre, qué podéis estar haciendo mal, qué podéis hacer mejor, o qué otros servicios entendéis, que vuestro cliente puede valorar, o productos que puede pagar por ellos. ¿Ok? Y luego esto, que es donde, aquí se hace, lo que se llama también el encaje de producto mercado, ¿no? Que es, que a la parte de la derecha hay un problema, una necesidad que existe, y yo, en la parte izquierda, estoy creando una solución, o, a ese problema, o a esa necesidad. ¿Vale? Y aquí es donde obligas, en un negocio, a ver que efectivamente, eso, eso es así, esto por supuesto es una asunción, luego, vas al mercado, y el mercado te dice que no, que yo no quiero eso, o eso no lo necesito, o ni de coña voy a pagar, eso que tú quieres. Pero bueno, por algo hay que empezar, ¿vale? Y si más empatizas, seguramente más cerca vas a estar. Y si has establecido, que este es un problema, o esta es una frustración, puedes ir, incluso preguntarle directamente a tu cliente, si es verdad que tienes el problema, o si es verdad que tienes la necesidad de cubrirla. ¿Vale? Pero para eso hay que identificarlas. Obviamente no vamos a ir al cliente a preguntarle cuáles son sus frustraciones y sus necesidades, ¿no? Estas cosas no pasan. Vale, os voy a poner un ejemplo aquí, que yo no sé si lo vais a oír. ¿Vale? Vamos a intentarlo, ¿vale? Y si no, os lo explico. A ver si... ¿Cómo fue el volumen? Bueno, pues no se oye nada. Vale. Esto es un local en Jaén que hacen bocatas. Ya lo estáis viendo. ¿Vale? Es un sitio súper sencillo de bocatas. Y está al lado de un instituto. Entonces, veis ahí los chavales que van en el recreo. Entonces, ¿cuál era el problema? Los chavales en el recreo tienen media hora. Están creciendo, están ahí fuerte, necesitan su bocara. Y lo que han abierto estos es un canal vía WhatsApp para que los chavales le puedan pedir el bocata con anterioridad. Para que cuando, si salen a las 11 y media, pues a las 11 y 35 esté el bocata listo y sus súper valiosos 30 minutos de recreo, pues obviamente no los pierdan en la cola del sitio. Por supuesto, además, tienes la demanda tan concentrada que si la sales con antelación puedes organizarte tu producción y tal. Bueno, pues con esto han conseguido doblar el número de bocatas que sirven, que es de 30 a 60, ¿vale? Que no es ninguna locura, pero ahora saliendo en la tele con vídeos en YouTube seguramente han pasado a 90 a 100, ¿no? Pero es una manera muy sencilla de saber cuáles son tus clientes, qué problema tienen y, por supuesto, darles una solución a ese problema, tan sencillo y tan tonto como esto, ¿no? Saber, por supuesto, que tu cliente es un chaval, que él se maneja en el móvil de muerte, que además no te va a molestar el fin de semana porque está súper concentrado de lunes a viernes en la hora del recreo y que tiene ese problema, ¿no? Y que un cuartito antes del recreo te va a mandar un mensajito con el bocata que te dice. Pues es un ejemplo simpático pero perfectamente útil. Vale, offline contra online. Me gustaría, por favor, que me dijeseis cuál creéis que son los beneficios de comprar online. ¿Qué decir? Si alguien tiene una pescadería, pues no sé si va a haber algún beneficio en comprar pesca online, ¿no? Salvo que este debe ser. Pues no lo sé. Pero, ¿cuál creéis que son... Cuando vosotros vais a comprar online, porque vosotros aparte de comerciantes también sois clientes, ¿por qué vais a internet a comprar? ¿Por el precio? ¿Por la rapidez? Por el tiempo. O sea, para ahorrar tiempo. Por lo rápido que se hace, ¿no? En desplazarte al sitio, en el corazón. ¿Más? Bueno. Exactamente, ¿no? Exactamente. Entonces, es hasta comprensible, ¿no? Que se compren cosas en internet, como es lógico, ¿no? Pues sin duda, hay muchas de las cosas que habéis dicho, ¿no? Rapidez en el proceso, sin esperas, compras cuando te dé la gana, sin colas ni leche, ¿no? La oferta es infinita, el precio, como hay tantísima oferta, parece que sin promociones aquí no se mueve absolutamente nadie. Nosotros en Madrid tenemos un problema con la restauración, con el grupón, con el let's bone, el tenedor y todo esto que es un auténtico drama y además la gente lo está pasando tan mal que están desesperados y lanzan promociones del 50, el 60, el 70% a pérdida, clarísimamente. Pero ya como, no sé, como una salida que lo único que hacen es casi acelerar lo inevitable, ¿no? Pero que están haciendo que cambien los hábitos incluso de los consumidores, de que salgas a cenar y te metas en el tenedor y filtres por los que te dan un 50% de descuento, ¿no? Y a partir de ahí elige, o sea, el criterio número uno del precio, ¿no? La información bienita, lo que comentábamos antes, te informas, yo, yo la verdad para esto también soy muy de meterme tal, ver todos los detalles, hacer comparativas, pues obviamente eso lo hace mucha gente y luego otro de los grandes beneficios que es que compro desde cualquier sitio, ordenador, tablet, móvil y a cualquier hora, pues me acuerdo un domingo por la noche y compro y esto pues obviamente es una ventaja, ¿vale? Bueno, offline, offline sabéis que es físico, ¿no? Tienda física de calle. ¿Tiene alguna ventaja o cerramos todos? ¿Hay alguna, no? ¿Podéis comentarme? El contacto. El contacto. Lo puedes tocar y puedes ver antes de comprarlo. Dos muy importantes. Entre el cliente y el metedor. La interacción que puede ser, por ejemplo, aconsejar o explicar, ¿no? Ya no solo el contacto en sí, que yo creo que es algo que como humanos todos necesitamos, sino el contenido de eso, ¿no? y que de eso lo voy a comprar porque muchas veces lo pintan de la forma cuando lo quieres y lo traes encima de la línea y fuera la boquilla se toma de una y la tienda es un y la tienda tenemos eso. Ahí está, claro. O sea, al final el web es una foto, un vídeo, ¿no? Si es verdad que con el paso del tiempo ahora sabéis que hay cosas de esta de realidad aumentada que ya tendrá que mejorar mucho porque no vale nada, ¿no? Pero si es verdad que no es lo mismo como tocar, como ver, como sentir, ¿no? De hecho nosotros que estamos haciendo lo de las figuras en 3D os podría enseñar fotos de cosas que estamos haciendo en el ordenador que luego no se parecen demasiado a lo que físicamente es y a la hora de enseñárselo a la gente no le podemos enseñar la foto o el vídeo del objeto en 3D porque es que realmente no se parece y te pueden decir vale, me gasto 50 euros en esto pues es que luego ven la figurita y sería a lo mejor una decepción, ¿no? porque luego a la hora de imprimirla la calidad no es tan buena entonces nosotros lo que hemos hecho ha sido imprimir figuritas e ir a ahora estamos haciendo figuritas de futbolistas y nos hemos ido a Lisboa a enseñarles las figuritas a los aficionados para que las viesen para que las tocasen y para que realmente nos viese una opinión entre comillas entre comillas válida a medida que se iba acercando el partido cada vez era menos válida porque cada vez había bebido más pero 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 claro por lo menos salvamos eso bueno pues pues offline pues tiene conveniencia o sea que es que está al lado del trabajo que está al lado de casa que me quilla de camino bueno pues eso la conveniencia normalmente la conveniencia suele estar muy relacionada con la con la cercanía con que el horario sea conveniente a tus a tus hábitos yo creo que la tranquilidad es confianza ¿no? o sea yo habitualmente me meto en internet y si hay una tienda física no sé por qué pero me da tranquilidad ¿no? la tranquilidad de que puedo ir a meterle tranquilitos aunque luego no lo haga ¿no? pero el hecho de poder saber que va a haber alguien que me va a dar la cara eso da tranquilidad no sé si confianza pero sí tranquilidad ¿no? por supuesto la confianza con ese trato o con ese contacto que hablábamos se puede ganar y la confianza también se puede ganar en una marca online pero yo creo que es más difícil ¿no? ver todo el producto o leer por supuesto y la inmediatez que es otro otra cosa muy interesante y que luego luego veremos ¿no? tú sabes que vas a la tienda y si lo tienen te lo llevas en el móvil en cambio en internet sabes que hombre cada vez se lo ha cortado más pero sabes que al menos un día te va a tocar esperar ¿no? y esto pues a todos nos ha pasado que a veces a veces esto no mola ¿no? entonces pues es otro de los grandes activos o de las grandes cosas monas que tienen la posventa es fundamental sin lugar a dudas sin lugar a dudas pues sí luego comentábamos que esto no es solo el acto de comprar sino es desde que tienes el primer contacto hasta que lo has vendido ¿no? por ejemplo hay muchos problemas siempre sí, sí, sí sin duda sin duda sin duda las homillas de todas las casas ¿disculpa? las homillas las homillas las dos papás no te lo hacen con internet bueno una de las startups que teníamos era se llamaba trajesamedida.com y uno de los problemas sin lugar a dudas era ese es decir pues es que si esa medida es que esto además se medía el propio cliente se mide o sea te tienes que meter en una aplicación meter imaginar para que sea medida tienes que meter como 20 mediciones que eso era echaba en la tarde entera y acababa frustradísimo pero yo creo que cuando ya llevaba 10 dice bueno vamos a terminarlo ¿no? y claro existía el riesgo alto de que luego te llegase y te quedase como te quedase y en la propia compra iba implícita un gasto no es así de hasta 20 euros para que lo llevases a un sitio a que te lo arreglesen a pues no sé sería un sastre local o a una de estas de arreglos etcétera etcétera porque existía esa posibilidad y todos sabíamos que era una barrera total es decir ¿y si no me queda bien? ¿qué con llevamos? ¿quién? ¿le mando un mail trajes a medita que además los hacen en la India? imagínate ¿no? sin lugar a dudas sin lugar a dudas en algunos casos es brutal bueno yo creo que lo que hay que evitar es decir tengo que tener una tienda online pues a lo mejor sí o a lo mejor no o dentro de unos años tengo que tener una aplicación para el móvil pues a lo mejor sí o a lo mejor no entonces lo que hablábamos antes conocer al cliente y si el cliente le gusta comprar en internet un producto como el vuestro o queréis y además queréis hacer a otros clientes pues hay que valorar el tener una tienda online pero si tienes una pescadería pues seguramente dediques mejor tu tiempo y tu dinero a otra cosa o sea no hay que tenerlo por tenerlo hay que llegar como conclusión de un análisis como el que hablábamos de cliente problema necesidad o gusto preferencia no de ninguna otra manera no por modas o no porque un amiguete tiene una tienda online y le funciona bien ayer me estaba contando mi primo que se dedica a diseñar que le contrató uno que era tenía una gestoría que tenía un amigo que vendía bicis por online y por facebook y él se metió con la gestoría el facebook yo digo joder francamente yo si me meto en el facebook que me meto poco pero si me meto te aseguro que no es para ver temas de gestoría o sea es que no me interesa el demás amigo entonces si tienes una gestoría busca los canales donde tengas que estar y facebook yo así de primeras no me parece que sea el canal adecuado entonces no hay que estar en los sitios porque hay que estar hay que estar en los que hay que estar y tenemos tiempo limitado dinero limitado y hay que elegir muy bien en los canales en los que tenemos que estar yo cuando tenía el restaurante y me dedicaba a cliente profesional no estaba en facebook estaba en linkedin que es donde están todos los profesionales luego estuve trabajando en una coctelería y no estaba en linkedin por supuesto estaba en facebook cada tipo de cliente tiene unos canales y tiene unos sitios donde le gusta estar y ahí es donde vosotros como marcas si creéis que es importante para vosotros las redes sociales donde tenéis que estar como te va a venir en una conferencia que yo estuve que hablaba un poco de reputación el caso de de Ikea si tú vas al Ikea no te metes en internet a ver qué opina la gente de Ikea pues todos sabemos más o menos lo que nos vamos a encontrar no te metes pero si estás buscando un vuelo a un sitio pues a lo mejor sí te llega la información de que Iberia es un desastre o el alquiler de coches va fatal en según que caso la reputación puede ser clave y la presencia y tener controlado el medio puede ser clave y tienes que estar irremediablemente pero en otros casos da igual que alguien si es que queda igual que no importa que haya un tío que se haya enfadado contigo porque ya está esperado media hora en la cola de Ikea que es que el que va a Ikea no se mete en internet no sé si me explico entonces no está por estar no tener una por tenerla pero sí yo creo que tener presencia digital de algún modo es necesario me extrañaría mucho que cualquiera de vosotros me dijese yo no lo encuentro sentido esto y teniendo en cuenta que vosotros seguramente tenéis comercio local que en algunos casos la repercusión pueda ser local pero yo que sé los chavales de hoy de 15 años o de 20 años que ahora mismo pues no puedan o su parte de los ingresos vuestros pues pueda ser pequeño pues puede ser importante dentro de 10 años y el canal con el que a lo mejor tenéis que tratar con ellos es el digital entonces me extrañaría mucho que no digamos que en vuestro caso o en algún caso no tuvieseis que estar ya sea facebook ya sean redes sociales ya sea email marketing por ejemplo o sea mandar correos a la gente ya sea tener un blog por ejemplo una web o hacer vídeos en internet si creéis que puede ser de valor lo que vosotros hacéis o lo que vosotros sabéis entonces un poco lo que hablábamos no es solo comercio electrónico que es el acto de la compra en sí sino que pueda ser por ejemplo dar servicio postventa vía web pues a lo mejor en un momento dado puede ser interesante o captar clientes vía un blog o vía redes sociales o vía comprando una base de datos y enviando un email más igual a toda esta base de datos entonces ver qué necesitáis qué queréis en cada fase o en cada caso de a lo mejor de esto de atraer motivar inspirar fidelizar bueno a lo mejor este no cliente potencial cliente interesado primera compra cliente virtual provocar el word of mouth hacerse fan ver en qué caso tenéis que entrar por ejemplo yo cuando estaba en la coctelera en la que estaba era una coctelería famosa de Madrid y la reputación era muy importante porque la gente se metía en el gel testo en el tripadvisor y miraba cómo estaba o Facebook que también ahora mismo está gestionando el tema de la reputación bueno pues nosotros a los que obviamente sabíamos que se iban contentos les dejamos un tablet y le decía por favor eres tan amable de poner una si te has sido contento te importaría poner una reseña positiva y se lo hacíamos a todo que es que fuese español y sobre todo si era extranjero porque si ya un alemán esto era no sé si lo conocéis el Museo Chicape en la coctelería esta que está en Gran Vía está súper famosa de toda la vida pues allí iban casi todo lo que iban eran turistas entonces si llegaba un alemán le decíamos por favor te pedimos por favor que pongas una reseña positiva para los turistas alemanes que puedan venir que te has quedado contento obviamente si alguno se nos escapaba enfadado pues no nos olvidamos yo tengo un cliente que ha notado el alto sector de clientes extranjeros y no salía nada que por ejemplo me había dado un 8,5 le vienen enviando una meopina excelente y todo y la había tirado a la basura fíjate bueno eso vale pasta la había tirado a la basura y no salía porque los clientes extranjeros aquí llenos un parque y era por eso fíjate pues fíjate si lo sabes y lo gestionas y lo cuidas claro yo tenía vamos cada vez que alguien ponía algo en TripAdvisor que a veces uno un ruso puso algo y no sabía que había puesto y lo que pasa es que como iban las estrellitas estaba bien de estrellitas así que me relajé bueno pues tiene pinta de que ha sido positivo lo malo es que hubiese sido negativo me veía ahí traduciendo y a ver que ponía pero tengo un amigo que tiene tres locales y en uno tiene estrellita y le va fenomenal y la estrellita se la ha pegado en otro que no le va tan bien y eso hace que la gente va andando ves la estrellita del TripAdvisor y se mete y dices joder claro no y sabéis que hay sabéis sabéis que hay esto en hoteles pasa muchísimo en pues eso en hostales en pensiones en este tipo de cosas y la gente te dice con esta cara que o le invitas a algo o te pone una reseña negativa en el booking de turno y tú y dices bueno yo alucino claro por supuesto que no y no vuelves nunca más aquí claro fíjate porque es verdad que en este tipo de sitios al final yo y supongo que a todos os pasará cuando no tienes absolutamente ninguna referencia y la única referencia que tienes es esa es esa lo que dice Google lo que dice TripAdvisor lo que dice Gel pues obviamente de algo te tienes que fiar y si vas a a un sitio que no tienes ni idea y no conoces nada pues de algo te tienes que fiar entonces si eso es importante vosotros tenéis que estar vosotros tenéis que estar no os podéis permitir que alguien os ponga de vuelta en media y no respondáis pero por ejemplo el tema de la reputación online porque hay mucho daño ¿sería verdad o sea mentira? y las por ejemplo nosotros estamos refiriendo la reputación online que protege tu reputación pensamos selección yo eso lo gestionaba como o sea yo cuando estaba en el museo Chicote lo que haces es te metes en cada uno de esos sitios y te identificas como gestor o propietario local o sea como la persona que gestiona esas reseñas o esas opiniones de la gente entonces bueno pues a lo mejor te pueden llamar por teléfono para asegurarte que eres tú la persona te mandan una carta al local para que haya certeza de que efectivamente la persona que dice que está gestionando realmente es el gestor y lo que sucede es que cuando alguien envía una opinión te llega a ti por correo electrónico tú lo que haces es que te metes dentro y la respondes ¿cómo la respondes? pues obviamente lo sabéis los clientes son lo mejor del mundo lo mejor que nos pasa y ojalá vengáis mucho y si lo he hecho mal pues si puedes dar una explicación la das y si no pues obviamente pues vamos a aprendemos gracias por vuestra opinión aprendemos tomamos nota para mejorar eso tendrá un coste mayor o menor el coste es mucho mayor si el comercio no dice nada o no lo comenta ¿no? si te metes en Facebook y tenés una página en Facebook cuando alguien escribe sale a la derecha si no lo respondes había una no sé si era una compañía HTC la compañía de móviles que creo que no tenía nadie que gestionaba la reputación online de España bueno era un drama lo que sabía yo a mí me lo contaron un día me metí y era un drama como la gente le ponía a parir era increíble y una empresa como esa que no hiciese absolutamente nada ¿no? te decís joder claro ¿por qué? porque es que la reputación online es muy importante volvíamos a lo de antes si es un IKEA pues es mucho menos pero si es un restaurante es muy importante o sea un restaurante y es un restaurante de 50 euros donde tú te vas a ir de cumpleaños o de cena de aniversario es que no no puedes fallar y donde dormir exactamente igual ¿no? entonces ahí no te lo puedes permitir que te viene algún loco que te engaña y que te manipula y te pues 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 aquí estamos jugando con que de 50 que tienes que 45 al menos son muy buenas por eso nosotros también otra de las cosas que hacíamos era al que se iba contento bueno yo le tenía 10 minutos ponme un tuit y si decía que sí méteme no te importa el tuit para el paiso y si el tío decía que sí hasta que llegaba ya me decía que no perdóname entiéndeme y por supuesto porque es importante es muy importante en algunos casos es crucial y si están hablando de vosotros y eso lo dirá alguien tenéis que participar de la conversación esa no hay otra ¿vale? y eso con el paso del tiempo pues irá irá pasando irá sucediendo yo esto supongo hay no sé si veis también los foros estos de nuevos vecinos o algo así que hay de o al menos en Madrid se da que te vas a una organización o no a una zona yo pues estamos vivimos en una zona a las afueras ¿no? en Paracuelos donde vive Belén Esteban pues vivimos ahí en una zona y hay un foro donde todo el mundo comenta pues joder es que se comenta es como el bar del pueblo ahí se comenta todo y entonces tú te das cuenta oye que han comentado lo que pasó el otro día hace dos semanas ahí en el foro pues si te va la vida las ventas en ello ahí tienes que estar y defenderte y participar ¿no? y dejar que la gente hable y diga lo que no te tengo que saber ¿no? bueno veníamos de que hay que aprovechar lo bueno online y entender muy bien que el start lleva tiempo recursos y dinero entonces elegir muy bien a que dediquéis vuestro tiempo y vuestro dinero como es lógico y por supuesto aprovechar muy bien las ventajas del comercio que era lo que hablábamos antes decíamos que el contacto es la diferencia ¿no? joder pues el contacto tiene que ser tremendo ¿no? o sea si tú te tomas una copa en casa y tomarte una copa en casa te cuesta euro y medio o dos euros y te vas a al chico este que cobrábamos desde doce a mí me da hasta vergüenza pues obviamente la gente sabe que está pagando muchísimo dinero porque le traten bien porque la decoración sea espectacular porque la música sea perfecta porque por venderle que va a conocer al amor de su vida allí ¿no? por todo ese tipo de cosas no puedes ir a un restaurante cobrarle quince euros cuando sabe que en su casa le costaría dos y que el camarero le trate mal no puede ser o que o que hola hola y que la persona que le está atendiendo ni le mire o no se preocupe ¿no? o no conozca el producto por eso si antes era importante ahora lo es aún más porque si es el elemento diferenciador con respecto a la compra online eso quedando valor para tu cliente sabiendo que es lo que valora si es tan importante que lo vea y que lo toque pues a lo mejor hay que facilitarlo eso hasta hasta el extremo porque a eso le da valor eso hace que vaya a tu tienda y se gaste a lo mejor un 10 un 20% más de lo que podría encontrar en un comercio online ¿no? y por supuesto desarrollando una experiencia más allá de la compra en sí porque comprando en el simple hecho de transaccionar en eso no hay nada que gane un móvil o que gane un ordenador ¿vale? entonces no vendemos la transacción vendemos lo de antes te cuento te explico te aconsejo te enseño mira pero me va a venir esto la semana que viene porque no te esperas no tengas prisa yo no haría esto yo empezaría por aquí o ven aquí si tienes algún problema vienes aquí que yo te lo explico eso es lo que eso es lo que tenemos y eso es lo que tenemos que vender no la compra en sí si nos dedicamos a comprar si despachamos porque se dice despachar o transaccionar entonces pues habrá alguien online que lo hará por un 20% menos porque no tiene que parar ni el urn ni al querer y 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 de de lo que es esto Apple Apple vende tecnología y joder yo no creo que haya nada más lógico de comprar de comprar online que la tecnología es exactamente lo mismo el móvil que compras por la web que el móvil que te vas a la tienda pero estos tíos han hecho que que la compra en sí no tenga sentido sino un montón de servicios alrededor por ejemplo te vas allí y ves los productos o sea tienen un montón de cómoda en estas corridas a lo largo y tienes una zona con móviles una zona con tabletas una zona con ordenadores y vas allí y los tocas y entras y haces click y lo percibes ¿no? algo que que en productos de Apple es tan importante te vas y hacen eso aprender de todo coges a un tío un tío súper competente ¿eh? súper competente o sea yo tecnológicamente los problemas que tengo ya son problemas más o menos complicados o sea si fuese mi padre no mi padre me llama me llama a mí su hijo se lo resuelve y cuando su hijo no sabe resolver entonces ya en todo caso podría ir a Apple o sea que ya son problemas serios y te lo resuelven ¿eh? o sea que es gente competente luego eso hacen talleres por ejemplo como para una persona como mi padre que es pues tiene un yo le engañé para que se comprase un iMac de estos y yo luego lo he pagado que estaba ahí horas y horas y horas enseñándole pero estos de Apple te vas allí y te explican lo de las fotos que es al final lo que a mi padre le interesa y hacen un seminario y se tiran dos horitas explicándole cómo funciona esto ¿vale? joder pues imaginar qué valor tiene eso para una persona como mi padre bueno y qué valor tiene para mí que me da raro lo de saldo recibe ayuda un poco lo que es aumentada te metes en internet que es que alucinas y dices voy a ir el jueves a las nueve y media y además te dices si a las nueve y media hay el hueco o no o sea cada cuarto de hora o cada diez minutos te van asignando ese trozo de tiempo y si no puedes el jueves no hay o sea no bailes porque no te van a atender eso sí a las nueve y media te atienden y te atiende un tío competente y tú dices jo alucino porque es que lo haces y te planificas y te parece hasta bien que esto es como lo de echarse la gasolina en el coche que dice el que el mentor es un talao y le van a pedir al diosiente y ahí estamos todos echando una gasolina bueno pues pues fijaos o sea te obligas a meterte en la web a seleccionar la hora a esperarte dos días en vez de ir y que y exigir que te lo expliquen bueno pues no pero es que lo hacen tan bien que te parece hasta bien pero claro si hay un tío competente te resuelve el problema y la experiencia en general es una maravilla y luego bueno pues eso la parte de abajo tienen una parte específica de empresas ellos saben que están muy orientados o son muy bien percebidos por el público particular pero no tanto como por el cliente profesional no lo tienen tan trabajado pues tienen una parte específica para explicarte por qué su producto es un producto espectacularmente bueno para las empresas que yo no sé si lo usaría o no pero simplemente he siempre hecho de que lo haya y de que lo vea ya me da la sensación de que oye algo tiene que contar si os fijáis la compra de hecho es que la compra llegas allí y lo ves y la compra la puedes hacer por el móvil y yo creo que a todo el mundo le parece bien de hecho yo creo que hasta prefieren que la compra a pesar de estar en la tienda la hagas por el móvil porque a lo que le dan valor ellos es a todo lo que rodean es como la compra de respeto exactamente una experiencia exactamente bueno yo creo que en el sitio más agradable de comprar tómate un café por favor por favor espera aquí tú estás ahí súper ordenado no me voy a mover a ver si todo precioso los dependientes son encantadores hasta decir basta es una maravilla la experiencia de compra mira que es tonta y simple pero pero de verdad que da gusto de comprar ¿a que sí? no yo estaba al lado de un Bips ¿conocéis los restaurantes Bips? sí pues yo estaba el restaurante lo teníamos al lado de un Bips y yo claro pues al final supuestamente en el Bips se comía mucho mejor que en el Bips supuestamente no se comía mucho mejor y estaba indignado porque cobraba el doble de lo que yo cobraba pero es que es que llegabas allí y se estaba tan a gusto y se habían gastado tanta pasta en los sillones y llegabas a las 5 de la tarde y pedías de comer y a nadie le parecía mal y la luz era la correcta y te sentabas con el ordenador y te tirabas 3 horas y nadie te ponía mala cara y dices joder es que eso también vale claro es que eso también vale y si estás solo te vas te compras el periódico te gastas un café y echas la tarde en el Bips y a nadie le importa y por eso la gente pagaba el doble de lo que pagaba en comer en mi casa que estaba mucho más rico os lo juro bueno tendencias globales bueno pues el hecho de que la fuente de influencia sea internet y sea youtube y sea facebook hace que que las que las tendencias globales efectivamente sean globales o sea yo que sé pues imagino que hace 20 años pues la vida de un americano con la vida de un español pues tenía que ver con mucho poco según en qué pero ahora pues yo que sé se ponen de moda las pulseritas y se ponen de moda las pulseritas en el mundo entero supongo que aquí ha llegado la moda esto también de hacer las pulseritas y se ponen de moda en el mundo entero y el que el que hace un vídeo en youtube de pulseritas pues joder pues pues hace rico o sea que las tendencias globales cada vez son más globales y cada vez hay más posibilidades de que bueno pues eso de que acaben enraizando en partes del mundo superopuestas probablemente porque cada vez nos nos parecemos más probablemente porque cada vez todos bebemos de las mismas fuentes o la influencia es en general común entonces os comento cuatro tendencias que puede ser que sirvan de algo o pueda ser que no si no sirve de nada pues ni caso y si pues perfecto vale aquí y ahora que es esta tendencia a esto hay que ponerle nombre nombre en inglés además porque esto hace que haya gente que viva de este tipo de cosas vale entonces tendencia nowism o sea aquí y ahora que es todo lo quiero ahora aquí ahora ya y si no sé algo me meto en wikipedia en el móvil y lo averigo o sea tiene que ser ya inmediato vale supuestamente hay gente que dice que como nuestro futuro es incierto y cada vez más lo que esperamos es una gratificación instantánea y esa es el la razón de por qué todo el mundo quiere que lo quiere todo ahora vale entonces lo pienso googleo respuestas inmediatas información al momento estaba un día presentando empezamos en uno de estos y había una empresa un emprendedor que estaba contando su película y ya estábamos ahí 50 o 60 y contándonos no porque estamos buscando un responsable tecnológico y tal no sé qué nos aguanta y nos falta y por eso no lo desarrollamos y de repente al minuto levanta una la mano y dice oye ¿a qué responsable tecnológico esperáis conseguir pagándole 20.000 euros al año? y se quedó todos locos y es que el tío si uno lo había dicho había buscado en google había puesto el nombre de la empresa el responsable tecnológico había llegado a la oferta de empleo y había visto que 20.000 euros bueno no sabía dónde meterse el otro bueno tal entendernos o sea que es que esto es así o sea está todo disponible y le dices a alguien y lo miras en la wikipedia inmediatamente ¿no? vale de la web a la tienda o sea investigas y compras online pero luego mola ir a recogerlo a la tienda o sea si yo me quiero comprar algo busco tiendas que uno me lo vayan a proporcionar inmediatamente y me vayan a dar la tranquilidad que comentábamos antes ¿vale? o sea es otra tendencia por eso todos los que tienen comercio online y les va bien quieren tener ubicaciones físicas porque hay valores intrínsecos a tener una ubicación física ¿vale? y esa unión del web al comercio es lo que se llama webstore o click and collect ¿vale? aparte te quitas el coste los problemas de logística o sea que tiene cosas cosas claramente interesantes y se gana eso en tranquilidad e inmediatez ¿vale? luego os pondré algún caso de cosas que hemos hecho o que yo he hecho bueno la tendencia está de háztelo tú mismo ¿hay alguien que haga este tipo de cosas? ¿aquí? ¿no? no hacéis tartas o o decoración o cosas o metéis en el YouTube o en un blog o algo así no, ¿no? no hay ningún friki de estos por aquí ¿no? bueno, ahora yo tengo una experiencia ahora a dar a contar vale bueno sabéis que menos operar cerebros casi en cualquier cosa se puede hacer con información en YouTube yo el otro día por ejemplo cambié la batería al móvil por cierto rompí el móvil pero me creí que era capaz de a ver ¿tiene YouTube? ¿verdad? me tiré el intestinal donde no debía y me he tirado el móvil tres días ¿vale? pero ¿por qué lo haces? por ahorro porque si por ejemplo en mi caso me gusta cacharrear y además creo que lo hago bien por hobby y luego pues porque aprendo ¿vale? yo por ejemplo a mi hijo Santi que le gustan mucho los aviones me meto en YouTube y le hago unos cazas que un F-16 que tiene mi hijo tiene el mejor avión de papel de los que de todo el colección eso que es que le quiero dar bueno pues como yo mucho entonces desde bricolaje decoración o sea moda por supuesto cocina productos artesanales de todo ropa personalizada tartas allí pues hay gente que hace tartas de todo o sea la tendencia clarísima de ateroctumismo ¿vale? IKEA IKEA en cierto modo lo que pasa es que bueno esto pasa incluso a no que te den el paquete hecho y construirlo que yo creo que en IKEA no aprendes mucho ¿no? yo al menos me frustro porque es verdad que esta parte no me va a gustar porque está todo demasiado bien digamos esta parte tiene una parte más de buscar los materiales buscar los ingredientes aprender tomar las decisiones y en cierto modo tú customizarlo ¿no? o sea personalizarlo y obviamente el orgullo de haberlo hecho ¿no? pues hay gente que hace unas tartas que alucinas ¿no? que son profesionales ¿no? y dices joder pues ¿por qué? pues porque se puede obviamente voy a poner algún ejemplo hay gente que no os imagináis los seguidores que tiene hay una colombiana que estaba viendo estos días preparando esto que tiene como 5 millones de seguidores en YouTube una colombiana y tiene 170 millones de visitas una chavala de 20 años ¿eh? increíble que se ha que hacer este tipo de cosas bueno pues por ejemplo esto tienes aquí unos vaqueros que es que lo customizas o esto que horror ¿verdad? bueno pues esto y te lo customizas ¿vale? ¿y qué pasa? que aquí ya el negocio es vender esto vender la pintura ¿vale? eso es el negocio entonces pueden pasar cosas tan raras como por ejemplo en mi caso yo a veces me dedico a correr y ahí salió un libro que se llama Nacidos para correr que habla sobre una nueva técnica de correr y hay unos cuantos locos que corren en chanclas en huaraches se llama porque hay una tribu mexicana que se llama Los Traumaras que corren en chanclas y pues ha llegado a occidente esta tontería y la gente se hace huaraches entonces hay una tienda de Madrid por ejemplo que se llama Curtido Santón que no entiende nada pero está empezando a vender suelas Vibram a un montón de corredores cuando jamás bueno el otro día de hecho fui yo a comprarle una suela a este hombre que también en la de Cante obviamente también también había opciones pero yo por la inmediatía me fui a la de Cante y decía joder el otro día me vienen dos comprando la suela pero que está pasando y digo no mira esto esto joder pero donde no no salimos de un foro en internet y tal joder pues me voy a meter y tal y lo veo y claro y te puedes pues a lo mejor te preparas un kit con la suela con la tira con el broche y de repente estás vendiendo a zapaterías y estás vendiendo a yo que sé pues a Sudamérica a kits para hacer testantáneas que a lo mejor es una tontería y dura dos años pues benditos dos años bueno pues eso con Google Trends por ejemplo puede llegar a ver igual la verdad es que me iba a haber traído las changlas pero me dio un poco de vergüenza pero ahí me hice mis changlas un rollo porque se me salen el típico el agujerito esto lo hice mal se me sale y tal pero el orgullo de haberlas hecho eso no me lo quita nadie y bueno y creo que es la última que es diseño abierto y financiación colectiva que es un poco lo que os comentaba antes de que en algunos casos a la gente le gusta involucrarse en el diseño de los productos con lo cual si en vuestro caso eso puede suceder pues por supuesto no lo desechéis sino todo lo contrario utilizarlo y luego el crowdfunding que no sé si lo ha que está mal escrito por cierto que no sé si habéis oído hablar de esto que son como microcréditos que es que cualquier persona pone algo de dinero o pone un microcrédito estamos hablando a lo mejor de 50 euros para participar en una iniciativa ¿vale? os pongo un ejemplo para que quede más claro mirad esto es un café taller que está en Valencia y entonces necesitaba 4.500 euros ¿veis aquí a la derecha? aquí lo pone obviamente he puesto uno que ha conseguido la pasta hay otros que los pobres no le han ido también le ha conseguido 48 apoyos o sea 48 apoyos entre 4.500 pues es a una media de 100 euros más o menos si no he hecho mal los cálculos entonces lo que hacen es cuentan la película es decir necesito 4.500 euros ¿para qué? pues porque voy a montar una sala y no sé qué estos se dedican a tienen café y luego un taller de juegos para niños pues con eso voy a comprar una máquina de café y voy a comprar juegos de mesa para niños porque ese es mi negocio lo se hace muy bien pero me faltan 4.500 euros ¿vale? entonces lo ponen en una web y buscan gente que con pequeñas aportaciones 5, 20, 50 permita llegar a esa cantidad obviamente no dicen dame dinero porque sí bueno creo que está así creo que esto es a cambio de nada bueno agradecimientos en la web y reconocimiento en el mural dedicado especialmente a todos los mecenas que es como como nada ¿no? pero si te metes por ejemplo en la de 20 euros pues participas en un taller si pones 40 euros te dan un taller gratis y una camiseta si pones 100 euros cogen a un patrocinador local de Valencia y así van digamos vendiendo o prevendiendo los productos para conseguir la financiación que necesitan para montar el negocio bueno interesante ¿no? pues esto en Estados Unidos obviamente ya sabéis como es esto claro el 80% pues no consigue la pasta pero funciona muy 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 bien muy bien por ejemplo con el tema de las impresoras 13 pues saco una impresora tal y te prevendo un precio que te voy a hacer a ti porque me ayudaste previamente y te voy y si me da 100 euros pues te doy un descuento de 200 o 250 euros cuando la comercialice y es una manera de uno de validar que efectivamente si hay gente que está dispuesto a pagar tu producto porque está soltando 100 pavos y obviamente financiarte tu producto en este caso la construcción de la impresora esto vale para todo para un libro que quieres hacer para un documental que quieras producir para un negocio que quieras montar y fijaros negocio local en Valencia no esto de que te metes en internet y aquí entramos todos no 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 esto es una necesidad local y esto fundamentalmente seguramente la comunicación sea muy local y muy localizada pero estás utilizando un medio que es una página web y para en resumen para terminar la chapa vemos si queréis hagamos de lo que queráis esa de al día que es tu responsabilidad como empresario tienes que hacerlo vale no hay otra intentar disfrutar del cambio y la única manera de disfrutar del cambio es pues eso conociéndolo y anticipándolo y adaptándolo pues obviamente mola y es un orgullo el haber anticipado un cambio y ser primero en tu sector o en tu zona de algo de algo nuevo ese tipo de cosas pues molan gustan y es algo que os que os aconsejo exploréis y que peleéis mola muchísimo más ir por delante que ir por detrás la sensación cambia totalmente conoce a tu cliente esto de verdad que es lo más importante de todo y no de muchas charlas pero todas las charlas que doy al final siempre acaba siendo esto porque es la base de todo negocio de toda venta si no conoces a tu cliente y no sabes lo que le aporta valor seguramente vayas muy deslustrado ponte en sus zapatos identifica lo que le da valor y maximízalo y mira lo que no valora mucho e intenta y que no te cueste dinero que no le dediques tiempo afínalo para que no sea un un gasto de recursos ¿no? de la parte digital acordáis a la parte buena si os ayuda a captar clientes perfecto si podéis permitiros una tienda online que se pague a sí misma pues ¿por qué no? pero si es tan simple como tener un blog o tener una página en Facebook pues pues ir explorándolo con precaución porque tenéis que ir incorporándolo a vuestro día día a día pero intentar aprovechar lo que lo que os aporta ¿no? y por supuesto el comercio darle valor el contacto que hablábamos antes es esencial o sea la persona que atiende al público lo tiene que hacer fenomenal porque ahí está la diferencia de que os vayan a gustar el tienda a compraros o a vuestro comercio a compraros y no lo compren por mi tienda ¿no? y ya está y esta era el día las tendencias globales y las que no valgan pues ni el caso y las que valgan pues pues aplicarlas ¿y cuáles son las buenas? pues pues suerte en la decisión si sabéis cuáles son me mandáis un mail y me avisáis y nada más no sé si queréis que hablemos de algo o si alguien quiere contar su su película pues encantado o si puedo ayudar personalmente a alguno pues pues es el momento de de comentarlo y yo pues digo lo que se me ocurra ¿bien todos? ¿os ha gustado interesante? ¿os ha gustado? ¿puedo volver a venir así en que no me habéis ido a buscar la línea muy bien pues no sé si queréis que paremos o si tenéis alguna pregunta pues la verdad muchas gracias por vuestra atención que mucha suerte con los proyectos y que y que gracias por por eso por haberme escuchado gracias gracias